Muy bien amigos, estamos ahora frente a una formación Barclay de 1930 Lo que vamos a ver son unas piezas, tengo muy pocas porque son relativamente raras y algo gostosas Estas piezas fueron producidas en 1930, conmemorativas de la Primera Guerra Mundial Ahí vemos el tanque Renault de la Primera Guerra Mundial, los más antiguos los van a ver con unas ruedas claras y con una pintura muy particular Tenemos ahí dos motocicletas, por supuesto tanques, vehículos blindados Tenemos por ejemplo vehículos blindados como este, que eran realmente, originalmente eran vehículos convencionales, comerciales Que lo que hacían era ponerle láminas para blindarlos y poder participar en la guerra Y por supuesto también, pues aquí vamos a ver vehículos artillados de épocas similares Este es uno que estoy en proceso de restauración Barclay 1930 Militares También hay soldados y en Estados Unidos deben conseguirse muchos más Van a ver coleccionistas, pues absolutamente admirables en esto Solamente coleccionó vehículos militares, entonces pues el asunto se vuelve un poco más reducido Muy bien